¿Querés aprender a componer música para películas? Esta es tu oportunidad. Con la presencia de profesores de reconocimiento internacional en el ámbito de la música para cine, como Guido Archela y Gustavo Constantini, brindaremos a los alumnos una introducción de música para cine que les permita desarrollarse a futuro en proyectos de composiciones musicales originales. Los alumnos desarrollarán una base de habilidades musicales creativas incluidas la composición, la orquestación y el contrapunto para determinadas secuencias de imágenes o escenas y adentrarse así en el fantástico mundo de la composición de música para cine. Hoy en día es un primer paso en los estudios de música para medios audiovisuales y videojuegos. El trabajo final les brindará un portfolio grabado por ensambles profesionales aquí en la ciudad de Salta que les servirá para futuras búsquedas laborales. Se pretende que sea una herramienta para todo el territorio latinoamericano, no solamente para Argentina. No es necesario tener un título de grado, pero sí demostrar aptitudes para poder entrar a esta diplomatura. Música 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 Música